¿Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempesta y la calma El tiempo todo calma, la tempesta y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crecerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti Que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo será perfecto Y algo más que eso Me sorbita el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo Y mojará la flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar Y volverá a respirar Y el amor suave del mar Y volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y volverá a respirar la lluvia que caerá 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 CC por Antarctica Films Argentina